Más de limpiando veredas y alrededor de la casa para poder salir, pues la verdad que estuvimos una nevada. Yo hace 40 años que vivo acá y nunca nevó de esta forma. Sí, complicado. Un par de días sin luz porque se cayó una palma y rompió un transformador, sin señal de celular, muchas alternativas complicadas. Con un vecino hicimos toda una zanja el primer día para que corra el agua, si no se congela y después sí es intransitable. Mucha solidaridad entre los vecinos. Sí, digamos que sí, más que nada de la gente de la cooperativa y eso que se ha movido para solucionar los problemas. Por lo menos en la cuadra mía no hubo necesidades urgentes. Quedamos medio incomunicados con Comodoro, pero sabemos que ahora en Comodoro están bien. Entonces digo, ¿por qué no nos vienen a ayudar acá en Diadema? Porque además Diadema es chiquito, no es demasiado grande como para que no puedan pasar las máquinas. Se sintió en esos momentos en los que nevaba, nevaba, no tenía energía. Y ahí sí que te empezás a desesperar un poco porque te agarra un poquito de miedo. Vos decís, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Entendés? Medio incomunicado, te empezás a desesperar. Pero bueno, uno trata de calmarse y decir, qué sé yo, capaz que alguien viene en ayuda. Pero por ahora, nada. ¿Te's a desesperarnos? No. Gracias.